Bien, una vez que activamos y prendimos la Honor Pad X8, quería mostrarte qué son las aplicaciones o características que incorpora una vez simplemente que tú lo sacas de la caja. Por ejemplo, pues obviamente viene la Play Store, vienen todas las aplicaciones de Google, Google Search, Gmail, Maps, YouTube, Drive, YouTube Music, Google TV, Meet y Fotos. En lo que respecta a Google, tiene por supuesto el clima, ahí está el clima en mi ciudad, todos los datos, el clima, viene por supuesto la galería que en este momento, pues obviamente la tengo vacía, no he ocupado la, no he traspasado ningún dato para comenzarla a usar y mostrársela a todos ustedes. Tiene esta aplicación que es para que puedas manipular los documentos, pero no viene aquí cómo se llama, no sé cómo se llama, pero viene para que hagas lo de los documentos, no sé qué aplicación sea honestamente, viene por si compras un lápiz, para que tomes tus notas, tomes tus apuntes y aquí se van guardando las notas. Viene por supuesto el calendario y viene su centro de juegos. Viene el reloj, viene por supuesto los archivos. Que te vuelvo a repetir, apenas puedes ver que estoy concediéndole los permisos porque apenas la estoy configurando. Viene un gestor del sistema, viene la limpieza, viene que me duraría la batería 39 horas, 33 minutos. Tiene análisis de antivirus, notificación flotante, bloqueo de aplicaciones y tiene el gestor de permisos. Viene sugerencias, una carpeta de sugerencias. Estas pues son los contactos, el clima, calculadora, grabadora, device clone, que es un similar más o menos a phone clone de Huawei. Es para traspasar tus datos, tus aplicaciones y lo que más ocupas de tu smartphone a tu nueva tablet. Viene aquí mi Honor, la tienda de aplicaciones de Honor, los temas y pues eso es en esencia lo que obtienes sacando la tablet de la caja. En sus configuraciones, viene la red wifi, bluetooth, el sonido, la rotación automática de pantalla, Honor Share, que es realmente impresionante la velocidad con que traspasa fotos, videos o archivos. Me consta, el modo avión, tu ubicación, una captura de pantalla, descanso visual, zona wifi personal, puedes grabar la pantalla, compartir con Nervi, control del dispositivo. Y bueno, a mí me gusta mucho ocupar todos mis equipos con el modo oscuro. A mí es como realmente así me gusta. Quería mostrarte que esto también me gustó, a pesar de ser una tablet económica, es dual band, trae la red 4 y la red 5. Puedes ver que aquí ya me conecté en el estudio a la red 5. Vienen las configuraciones de bluetooth, las redes móviles, más conexiones, pantalla principal, en sonido. Vienen las notificaciones, no molestar, más ajustes de sonido. Me imagino que se ha de activar otra modalidad cuando le instalas o colocas algunos audífonos. Las notificaciones, datos biométricos, almacenamiento, seguridad, privacidad. En esencia más o menos como son los smartphones que te vende Honor. Aplicado por supuesto a esta preciosa tablet, que como puedes ver el display se ve de una excelente calidad, a pesar de ser una tablet de modelo de entrada o de gama baja, por así considerarlo o así decirlo. En lo que respecta a la cámara, aquí puedes ver, esta es la cámara frontal. En la cámara principal, trae el modo belleza, fotografía, video, más, viene el modo profesional para la foto panorámica, el HDR, cámara rápida y para que actives lo que es el botón de la marca de agua o pongas la marca de agua que tú desees. Y así es como viene el apartado fotográfico, vamos a ver qué opciones nos pone. Tiene relación de aspecto, gestos de control, captura de sonrisas, puede grabar en resolución de video a 1080 en 16.9 o a 16.9 a 720p. Es la recomendada por el fabricante, por la tablet. La velocidad de cuadros puede ser de 30 frames por segundo, nada más. La cuadrícula que es fundamental y muy importante para que tú sabes la regla de los tercios, es para que tomes una fotografía de la mejor manera. Te ayuda también, trae el nivel horizontal, vamos a activarlo. Para ahora que hagamos las pruebas de cámara. Si quieres o no, activar la etiqueta de ubicación, el modo silencio para que no se oiga cuando tú obturas la cámara y el obturador flotante para que te aparezca en cualquier parte de la pantalla y como tú te acomodes, lo puedas poner para que tomes de esta forma y de mejor forma tus mejores fotografías. Así que esto es lo que incorpora la Honor Pad X8. Vamos a mostrarte nada más finalmente la versión Magic Y 6.0. Es la versión 6.1.0.156. Magic Y 6.1 basada en Android 12. Así que eso es lo que te puedo mostrar abriendo y sacándola de la caja la Honor Pad X8. En un próximo video te voy a mostrar todo lo que puede ejecutar, las aplicaciones que puede ejecutar y por supuesto quiero instalarle los emuladores de videojuego para ver si es capaz de soportar ejecutar videojuegos de por ejemplo el Dragon Ball Tenkaichi 3. Es el que tengo muchas ganas de ver si es que sirve y lo puede ejecutar. Vamos a ver si esto es posible. Muchas gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. Hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias.